Vamos para allá amigos, a ver el de Misa Sinfonia A ver que tal Juan de 3 mal, ok Por poquito eh Caballo Caballo Misa, rápido tienes que ayudarme Que que pasa Misa, que ahorita nos olvide Por Dios, que te paso Ayer fui a una piñamada y ahí estaba Carlos Cangrejo Ese desgraciado cambió mis manos por sus tenazas Y como pantunfla sabes eso Mira su nueva historia de Instagram A ver Pues se le ven bien eh, si sin duda se le ven bien Maldita sea, como se supone que vamos a terminar nuestro próximo video Lo bueno que era de preguntas eh No se como, no se como inicio así No puedo editar con estas pinzas Ok, ok, ok Te van a crecer manos de nuevo, no te preocupes, te lo prometo Ok, 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 listo A las 3 Hey, que onda Misa querita Ah, que tal Misa, como estas, ya te estan creciendo las manos Es dificil editar con estas manos pequeñas Pero funciona Oye, tu crees que la gente crea que esto solo es un pretexto de porque te tardaste tanto en subir otro video Amigos, osea Porque siento que cada vez que sube video dice eso En este momento todos los metaleros se deben estar revoltando en sus discos de acetato Jejeje Eso es verdad Amigos, en un año ha subido 2, 4, 6, 7 videos Ni siquiera uno al mes eh Pero no, es que sus videos son, son God Ah, ellos entenderán Además, ellos saben que esto realmente pudo haber pasado Te dejo para que sigas editando, guapetón No se Hey, gracias Steven 27272727 por este premio, amigos Se agradece mucho Gracias, y Juanda que por los 50 avisazos Se agradece Oh, ¿qué tal? Bienvenido Hola Oye, ¿por qué esa cara? ¿Te ofrezco una bebida? Estuve equivocado En su casa tiene de todo Lo siento mucho amigo ¿Te ofrezco algo de beber? Tiene de todo en su puta casa En realidad no sé nada, soy un tonto ¿Puedo imaginarlo? ¿No quieres una bebida? ¿Algo? ¿No te ha pasado que crees saberlo todo hasta que te das cuenta Que hay preguntas que no puedes responder? ¿Entonces no vas a querer nada? Oye, güey, voy a cerrar en 20 minutos, ¿eh? Si no quieres nada Todo empezó hace unos días No le importaba una mierda ¿Por qué estoy entrando a tu flashback? Ni siquiera sé quién eres Haciendo contacto con la base lunar Cuidado, lentamente Otro aterrizaje, perfecto Equipo, bien hecho Buenas tardes, chicos Soy Misa Chicos, el conocimiento es poder Así es Es una frase que solía decirme mi abuelo todo el tiempo Y mi abuelo era una persona muy sabia Que siempre decía la verdad Porque también decía que las gallinas eran vampiros Pero eso del conocimiento es verdad El conocimiento es poder Y yo, chicos Soy una persona poderosa Así es Gracias a mi conocimiento tengo poderes Y te lo puedo comprobar Mira, puedo hacer flotar este frutis Y yo quiero Y gracias a mi amplio conocimiento Es que puedo responder cualquier pregunta Que me hagan de manera correcta Y pensándolo bien Yo no merezco tener este conocimiento solo para mí La gente merece resolver sus dudas Entender cómo funciona el mundo Y al fin dormir en paz Después de haber resuelto sus incógnitas Así que como lo hago cada cierto tiempo Hice una publicación en Twitter Para que ustedes preguntan cualquier cosa Sin importar qué tan tonto sea Donde la gente usando el hashtag A ver, a ver Me hicieron preguntas para yo responderlas Con mi increíble intelecto Con el fin de que yo pueda responder Sus preguntas y sus dudas Sin importar qué tan pendeja sea la pregunta Oh, sí, chicos Así que vayan por palomitas Y pónganse cómodos Porque esto es Ok, estoy cómodo Estoy cómodo Parte, no sé 40, creo Empecemos Ok ¿Por qué te ves tan sensual con tutú? No, tengo idea de dónde sacaste eso Porque yo nunca he usado un tutú Y no pienso usarlo nunca realmente Oh, ven chicos ¿Hay alguien? Ok, acá he pedido un tutú ¿Qué prefieres? ¿Cerial o Winsmith? Definitivamente el cereal Porque el cereal nunca golpearía a nadie ¿Ese cereal? Ok Ese cereal es Dios O sea, ese cereal es Dios Pero lo malo que tiene el cereal Es que es tan Dios Que no vas a comer un plato Vas a comer tres platos Entonces yo lo dejé de comprar por eso Porque Está engordando base de cereal Eh, hola ¿Cómo andas con der Igot? O Igut, perdón ¿Cómo descubriste que los plátanos son radioactivos? Pues me di cuenta cuando descubrí esto Observa Oh Funciona ¿Qué harías si un día despiertas siendo una paloma? Ah, no será la primera vez El lunes me pasó lo mismo No puede ser otra vez Mario o Sonic Vamos Esa pregunta es muy fácil Obviamente Mario Ok ¿Por qué tiene cada cosa Que le preguntan? ¿Por qué mierda tiene cada cosa que le preguntan? Es que es increíble Póngale un puto dinosaurio con ocho cabezas Y te va a tener un disfraz ahí Gracias Jerica Por ese Prime por sexto mes Gracias mucho Gracias por ese medio dañazo No me quiero imaginar su garaje O lo que tenga para guardar cosas Su almacén Mamá mía ¿Qué haces aquí? ¿Puedo usar el baño? Sonic No perteneces a esta familia Por Dios ¿Todavía piensas en eso? ¿Crees que es tan fácil olvidar lo que hiciste en la boda de mi prima? Lo que sucedió fue un error ¿Está bien? Tienes que aprender a superar el pasado Sonic Te dije que lo nuestro se acabó Y no insistas Ahora largo de mi casa Antes de que llame a la policía Mamá mía ¿Sabes qué? Simplemente me voy a ir ¿Está bien? Ya me voy de aquí No quiero soportar esto We're out of fast Así es Vete Vete y no vuelvas Que para eso sí eres muy rápido ¿Te gusta mi caracol de carreras? Se llama Rodrigo Y tiene el número 73 Pues no No me gusta Es más Tu caracol es un idiota Nunca va a llegar a ser nadie en la vida Y va a perder todas las carreras Porque es un tonto Me temo que Rodrigo sufrió una caída Y la grieta que tenía se expandió Haciendo que la concha se quebrase Para que Rodrigo no sufriera Lo sacrifique No Pobrecito Haz un truco en skate Ya dijiste hermano Radical Espera, se va a andar en skating ¿verdad? Ah ¿Estás vestido? Sí, yo siempre estoy vestido ¡No la mierda! ¿Por qué Kirby siempre aparece detrás tuyo? ¿Qué? No, no sé de qué hablas Detrás de mí no hay nada ¿Qué tal una canción del verano? Guatapame y magia Me gusta como piensas Debo admitir que con este calor Empiezo a tener un poco de inspiración musical Así que hagamos la canción del verano ¡Eh! Yo tengo esta ¿Y qué hagamos la canción del verano? Esa es mi anterior consola amigos de audio La Yamaha Me la recomendó Siri ¿Puedo hacer música ya? Alguien me preguntó Si podría escribir la canción del verano Hace mucho calor Ok Hizo todo esto para una pregunta Ay Dios mío ¿Qué? ¿Quién escribió esto? ¿Qué me recomiendas para quitar el calor? Pues mira, te voy a enseñar lo que yo hago Para quitarme el calor normalmente Ok ¿Muy oxígeno ahí dentro? Mala idea ¿Cuándo nos vas a enseñar trucos con el cuchillo mariposa? Claro, si tienes tiempo viendo mis videos Sabrás que puedo hacer unos cuantos trucos con la navaja mariposa Pero que la gallo no significa que te tienes que poner en riesgo tú Pero para que veas que no es tan fácil Voy a hacer un pequeño tutorial Miren, en este video voy a usar esta navaja mariposa Para que entiendan Y tengo que asegurarme de que no está tan filosa Para poder... ¿Pero es de verdad? Ok Eso no debía pasar Por curiosidad ¿Cómo le haces para ocultar la nariz? Ah, eso no es un truco Es una alergia que tengo Desde hace como tres años Te ocurre cuando menos lo espero ¡Ajjú! ¿Lo ves? ¿Has visto un avestruz? No, nunca Y yo creía que no existían Hasta que un primo fue atacado por uno ¡Corre video de mi primo siendo atacado! Oye, avestruz, come un poco de esto Oye, ¿sabes dónde está el baño? Me dijeron que estaba por allá Pero la verdad es que... ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¿Qué te pasa? Pobre primo, no se recupera Y debido a esta agresión Es que me propuse hablar con un avestruz El único problema es que en la ciudad donde vivo No hay zoológicos Así que tendría que viajar a otra ciudad Solo para ver un avestruz frente a frente Y es exactamente lo que voy a hacer Debo aprovechar que es lunes Y que no hay mucha gente en el zoológico Y así poder cumplir mi misión Así que si me disculpan, chicos Me voy de viaje Y así fue como Misa inició su viaje Fui a Ciudad de México al zoológico más increíble del país No puede, no puede puto hacer, eh Esto dígame que se fue hace tres años o algo Se cuenta que los lunes está cerrado ¡No mames, Misa, revisa antes, pende... Chicos, todo eso que vieron En serio pasó De verdad fui a Ciudad de México al zoológico Y en serio estaba cerrado Se salvaron por hoy No puede ser ¿Estás dormido? No puede ser Oh no, estoy muerto ¿Cuánto mide el sol? Saludos desde tu techo Ah, es muy fácil, el sol mide... Desde mi techo ¿Cuántos ponis caben en tu casa? Mira, no voy a responder eso La última vez que quisimos responder esa pregunta Pasó esto Ahora no podemos usar este baño ¿Por qué no puedes volar? ¿Quién dijo que no puedo volar? Mira esto, viejo ¡Ya me voy! ¿Has tenido algún perro aparte del de peluche? Oh sí Vaya que tenía un perro Hace mucho tenía un perro hermoso Sin duda era especial Va a ser un peluche otra vez ¿Cómo podría olvidar al perro más maravilloso de todos? Ese era el mejor perro que he visto en mi vida Ese era un buen perro la verdad ¿Cómo lo extraño? ¿Qué haces después de grabar un video? Llorar, dormir y cagar Todo al mismo tiempo ¿Hiciste algún graffiti? ¿Cuál es tu programa de TV favorito? Oh, tengo un programa favorito Que realmente no sé ni cómo se llama Pero es un programa de televisión Que veo desde que soy niño En serio, es muy divertido Chabelo De hecho lo pasan en casi todos los canales En verdad eso es lo que odiamos todos Bueno, lo que odiábamos ¿Has visto Barbie Feritopia? No, no estoy seguro de que sea eso ¿Es una película de Barbie? Mira, si me preguntaste Supongo que es porque debe ser una muy buena película Y definitivamente tengo que verla Así que se me disculpan un momento Para disfrutar la película Como todo el mundo lo hizo Voy a buscar el DVD Pirata Obviamente Eh, iré a un tiangui es Dios Bueno, chicos, lo tenemos Bueno, me preguntaron si la vi Y pues supongo que Si me preguntan es porque me la recomiendan, ¿no? Así que si me disculpan, chicos Disfrutaré de esta bella película de Barbie ¿Era era de hielo? ¿Era de hielo? Ah... Dos horas después Porque fui a reclamarle al güey Que me vendió la película pirata equivocada Bueno, chicos Después de todo eso Al fin tengo la película real Me pregunto en qué años Estrenó esta película Oh, no La película está completa en YouTube Ah Muchas gracias a la persona Que vende DVDs piratas 300 ¡303 pesos costaba! Muchas gracias a la persona ¡303 pesos! Que vende DVDs piratas Veamos de una vez Esta estúpida película ¿Está bien? Ah, o sea, en verdad Dios mío A la persona que preguntó Por esta película Te odio ¿Ya grabaste el video? Oh, espérate, güey Estoy en eso ¿Puedes decirnos algún dato curioso? Sí, Super Mario fue a la guerra de Vietnam No, no estoy bromeando Gracias a Conter Hay un juego y todo En el que tú eres Mario Y tienes que pasarle bombas a tus compañeros No es broma Ok Búscalo Hola Misa Quisiera saber qué opinas de mi nueva silla Lo personal a mí me gusta Pero a los vecinos se me quedan viendo feo Pues Está chida Pero ¿Tus vecinos te ven cagar? Misa Hola ¿Cuál es tu película favorita de Barbie? ¿Por qué? Te puedo decir cuál no es mi favorita ¿Qué película de ver es tu favorita? ¿Por qué tantas preguntas sobre las películas de Barbie? ¿Cómo hago el agua? Tengo sed y no sé cómo hacer el agua Explícame A veces me recuerda a una pequeña y bonita historia con mis amigos Estábamos en un hotel y nos cobraban las botellas de agua ¿Está bien? Estábamos todos sedientos Pero no queríamos gastar dinero en botellas de agua Porque era muy cara Pero descubrimos que en medio de los pasillos Había una máquina de hielo Y creemos que el hielo era gratis ¿Por qué chingados el hielo era gratis y el agua no? El punto es que cada cierto tiempo agarrábamos hielo de esa máquina La llevábamos al cuarto Y nos poníamos a calentarla con el secador de cabello Sé que suena estúpido y desesperado Pero no pagamos ni un solo peso ¿Por qué dejaste de salir en el programa de iCarly? ¿Por qué ellos se olvidaron de mí? Pero yo nunca me olvidaré de ti Ey, yo era re fan de iCarly Yo era el fan número uno Más cuatro y cambio de color a azul Ah, no mames Estás viendo que tengo un chingo Y aparte ¡Todos son verdes, culero! ¿Esto en realidad es una simulación? Wow Ah, no lo sé Pues yo me siento bastante real A menos a que estemos en un mundo virtual Oye, eso es verdad, ¿eh? Ahora si me tengo que quitar las gafas Wow, esta pregunta la hizo YouTube ¿Qué tal si me la estoy imaginando? La vida Ah, lo hizo YouTube No puede ser Está real de YouTube Latinoamérica ¿Por qué tiene? Ok Ok, miren Para que sí crean que es YouTube Latam Se puso tacos Se puso el mundo Pues ahí con Latinoamérica Y bueno, con Norteamérica también Se puso un mate Una fruta Que es la paltacate O aguapalta Y pues obviamente un poco de Bueno, es que no sé qué es eso ¿Es tango? ¡Ojo! Hola chicos de YouTube Si ven mis videos Me pregunto qué me han preguntado ¿Por qué crees lo que crees? Ay, no puede ser ¿En qué creo? ¿Qué es lo que debo creer? ¿Quién soy? ¿Y si creo en las cosas equivocadas? Eh Para que vean El CM de YouTube Latam Es un dios, ¿eh? O sea No se le ocurrió una pregunta Mucho mejor Ya no sé en qué creer Después de ese día Nisa fue al monte San Castiabro A buscarse a sí mismo Se dio cuenta que todo lo que creía Estaba mal Él creía que el jugo de naranja Era saludable Pero realmente tiene un chingo de azúcar Y por eso prometió Nunca confiar en ninguna otra puta Y así fue como la cuenta oficial de YouTube En Twitter me causó un colapso mental Y ahora estoy aquí Espera, se cortó el pelo, ¿no? ¿Qué es el refri? Y ahora simplemente no sé en qué creer Será mejor que me vaya Wow ¿Quién es esa chica? Porque hay una piña Ah Ok Creo que esto viene del video Donde le pidió a alguien Que si se podía casar con una piña, ¿no? Una persona Por internet o algo así Es una piña, güey ¿Viene de seguido por aquí? ¿Qué? Es hermosa Es una fruta Es la fruta más hermosa que he visto en mi vida Güey, es una fruta ¿A dónde va? No tengo idea Las frutas no se mueven Ah, olvídalo Ahora sé qué creer En los fantasmas Esa piña se movió sola En el amor What the fuck ¿Hora de farfa? Largo de mi bar Wow, qué aventura, ¿eh, chicos? Fue muy divertido y todo Pero ya tenemos que irnos, güey Espero que hayan pasado Un muy buen rato con este video Serían divertidos Y les haya sacado una sonrisa Y si no, pues qué puto amargado a la ver ¿Te gustó el video? Puedes darle like Comenta en la sección de comentarios Tu parte favorita O no sé De qué color es tu perro Probablemente no lo lea De todos modos Y recuerda suscribirte Para ser pendiente A cuando saque más videos No olvides seguirme también En las otras redes sociales Donde anuncio lo que estoy haciendo Y muestro avances Like Así que chicos Está bueno el video ¿Cómo puede ser que un video Solamente pregunta de Twitter Este bueno? Es que no entiendo En un muy bonito fin de semana Yo quiero de lo que fuma este tipo No, no aplica Soy Misa Me despido por ahora Bye Se acabó Se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!